La tormenta Franklin ya salió de República Dominicana, pero las autoridades siguen manteniendo la alerta roja en partes de nuestro territorio. Mire, de acuerdo con la Oficina Nacional de Meteorología, los avisos de tormenta tropical seguirán vigentes por toda la costa y el norte-noreste del país, que seguirá recibiendo fuertes lluvias, vientos e inundaciones repentinas, eso debido al campo nuboso que dejó el sistema. Los pronósticos señalan que Franklin podría convertirse en huracán e impactar a las Bermudas la próxima semana.